¡Suscríbete al canal! ¡Empieza una nueva jornada! A ver cómo sale esto. Espero que mejoremos el resultado de la semana pasada, que fue bajísimo. Es que hay insignias arriesgadas e insignias buenas. No quiero meterme en un reijo inútil. Sí, unos prejuicios inhorribles. Bueno, seguro que luego acabo con un buen posjuicio. ¿Veis? Cinco. Mueve lentísimo, pero... Ok, tres. Con lo que hemos hecho ocho en estos dos primeros turnos. Bueno, no te voy a dar ni un euro. Así soy yo. No me juzgues. Y vamos a ir por estos Pokémon. Puedo hacer que estos sean como bolos. Ok, cinco. Me está gustando este juego. ¡Maldita sea! 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 Y voy a ir al ataque como quiero, como siempre quiero. En Un quadrad 16 leitrón. A partir de algún lado se encuentro 500 euros. Sí, estás guilletando en el centro. En Splatoon podía ganar 3 Aquí gano 4 Por lo que he ganado un total de 12 insignias, movimiento estupendo 563 en el marcador, nos vemos mañana 11-11 Que día tan mágico Pues vamos a ir a por un montón de insignias en esta jornada En el quincenal tuve suerte y saqué 4 tiradas gratis Podría hacer algo parecido aquí o me hundiré con el negocio Aquí 4, 3, 7 Ese es riesgo Yo no juego las insignias de riesgo nunca Este empezando, este no me agrada Difícil A medias Dominado Ha faltado poco Pero tenemos en muy buena posición esta insignia Que vale 4 Es tan bueno como lo que podría conseguir luego Y encima todos estos cacharros 6 Que son buenas sumas Algunos creo, no sé si alguna vez era dual Pero bueno Lo que importa es como lo movamos Porque el marcador está muy bien ahora Solo queda ver la máquina de pruebas Hoy le toca a Monster Hunter Normal que este primer movimiento ahora no ha fallado 8, 9 8, 9 9 12 12 15 He mejorado lo que hice antes Pero me voy a quedar al borde de conseguir las dos ¡Desmadre! Empieza el desmadre 4 más 4 Más 3 Y lo que sea Esto es como sacar los puntos fuera Y las garras fuera al mismo tiempo Y no es una regla sencilla Y no es una sencilla Es regla de 3 Es una compleja Regla de 4 En la que me sumo En la que me sumo Gol Gol No sé por qué Hoy he hecho un lío Que no se quiere creer ni uno De un set a otro Destrozo absoluto Cuando sale una de tres gratis Es que se acaba liando una buena Con Splatoon Stairfox Sí Animal Crossing Por eso soy leal en liar Esa regla sencilla de 4 No, regla compleja de 4 589 Y van dos días Nada más Nos vemos mañana 12 de noviembre Ayer fue un día legendario Hoy creo que no va a serlo tanto Bueno, es que ya ganamos 4.000 tiradas Así que A ver si me tengo que dar un cut en la cabeza A ver si me tengo que dar un cut en la cabeza Ese movimiento no ha sido lo mejor Bueno, se solventa con el canal Es la ley de vida Un canal siempre ayuda a ganar Estoy mirando si hay algún canal más En el que pueda Lanzar algo Este es el único canal que queda Es este Lo único que podría No es arriesgarme De hecho me arriesgaré después Uy, es día de reflexión Parece ser Vamos a ver si podemos jugar Y llevarnos Incluso Dos tiradas Bueno Y hemos dominado la primera Y la segunda Poderío Llevan 5 6 y 7 Mejorando el resultado Del quincenal Oh my god Doble día de pleno Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy alucinando Yo estoy alucinando ahora mismo Volvemos a tener un segundo día De desmadre Y yo ya sé Donde voy a desmadrarme Aquí Vale Desmadre suave Eso Lo único Desmadre suavecito Domínalo Baby Oh Oh El juego sale No ha empujado Pero Pleno Desmadre Absoluto Con además Un montón De Multinsignias Que suman En el marcador Gracias a estos movimientos 606 Llegado ya 600 Nos vemos mañana 13 de noviembre Obviamente Ya no vamos a tener Seguramente Más desmadres Estos dos últimos días Han sido El mayor Desmadre A la española Hola hola No se parece Que ya no va a salir Mucho Estoy mirando Lujo 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 Si hay Buenas Jugadas Vale Malas jugadas Muy malas jugadas Amigo Esto y esto Al menos Siempre Sintan bien Ay Sal 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 Maldita sea Maldita sea Maldita sea Tienes que salir Ya ¿Cómo has de dar Al botón de pagar? No puedes pagar Aquí No Sol 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 Deja Milla Salir Deja Milla Salir Casi Venga Vale Luego irá por peces Es la mejor Forma de sumar Ahora que hemos Perdido la pose O puede Que haya Otra forma De ganar El triple Bueno La cosa No es fácil Ya sabéis Que acaba de Casi Darme un Pequeño Parraque Vale Parraque En Fat Rackers Creo que el plan Va a salir Perfecto Y Y Cualca Soy Misae Y le falló Su mega plan Maligno A mí me va a acertar Mi plan Digno Headshot Headshot Y si son dos tiradas Va a ser el doble de mejor Pero bueno Hemos tenido demasiada suerte Estos días Lo dicho Vamos a darle Poderío Es mal que yo Luego aprenda Esto Y juego bien Al ataque Al ataque El siete De la suerte Al menos el siete De la suerte No el siete De la mala suerte Que debe tener Homer a veces En su vida Ya sabéis Que aquí no se paga Quedan solo Tres días Para el cierre De episodio Y el resultado Va en Seiscientos Quince Nos vemos Mañana Catorce De noviembre A ver Que se suma Hoy Con estos primeros Días Tan de locos Y ahora Un buen rollo Podría salir Todo Estupendamente Bro Todavía no termino De convencerme De algunos Pero Siempre hay una Primera vez Para todo Creo que acabo De meter La pata Bueno Se compensa Pero Parcial Un mal enfado Ahora mismo Todavía puedo Coger O ir Por el canal Siempre Los canales Ayudan Por lo menos Cuatro No han sido Sumadas Me ha enfadado Ese Error De cálculo Que no sé Qué peor Sofrir Un error De cálculo Recibe la noticia De que eres Un error Vale Cuatro Cinco Cinco Y seis De nuevo Sí Tenemos La oportunidad De lanzar El canal De nuevo Ya sabéis que muchos de estos no son buenos para mí. Dije que iba a ir por el canal. ¿Qué he hecho? Jugármela. Y no son tres insignias las que gano. ¡Son cinco! Porque mi juego ha salido. Lo malo es los repes. Lo bueno es que siempre saco bien todo esto. Y el resultado, a dos días del final, es 624. A punto de llegar a menos de 1.200 para la meta. Nos vemos mañana. 15 de noviembre. Ahora es turno de esto. Primero, el quincenal ha salido genial el resultado final. 7128 en ese. A ver si pasamos de las seiscientas y pico. Vale, aquí, canal. Recordad que siempre miro los canales para... para jugarlo bien. Por eso se juega así. ¡Ahí! ¡Ahí! Me había hecho una buena jugada, pero... Siempre tengo que hacer algo que lo estropee todo. ¡Hala! Ya me estoy homelizando. ¿Y a quién una cervecita? Bueno, me he llevado siete con esto. No estoy orgulloso. Vale, he visto antes un canal de yokais. que puede ser bonito. Puede ser bonito. Mientras estoy revisando... por si acaso que puede ir bien. Un... Dos. No le solo daría dos. Decidido. Voy a atacar a ese canal después. Al menos he sumado algunas. Al menos he sumado algunas. La primera jugada, a pesar del error... cometido. Bueno, no voy a pensar en ello. ¿No sabéis? El objetivo siempre es... cero euros... muchas tinsignias. Dos, tres... Cuatro. ¡Lánzalo! ¡Lánzalo! ¡Cinco! Buenlemente... y más... seis. Si no se cae. No lo va a hacer. Seis. Una más. Please, please, please. Y... vale. Todo es cuestión de saber jugar. Mi reino... por tus pensamientos. Venga, venga. Doble, doble, doble. No. Simple. Bueno, vamos a ir a por esas tres. El canal va a ser mío. ¡Hala! Canalizado. Canalizado. ¡Oh, yeah! Mr. Krabs. Tengo que esperar a que esto... salgan listos. Salgan listos. Tup, tup, tup. Y vale. Hemos llegado ya al final de este penúltimo día. Con esto van 49 días sumados. Y vamos por 634. ¡Oh, my God! Nos vemos mañana. Vamos a darle cierre a esta edición con el 16 de noviembre. Llevamos casi 100 insignias en estos días. Así que vamos a ver cuántas sacamos de esto. recordad que siempre voy a por las que den más. Pues a lo tonto con esto nos llamamos 6. Si no hay refes. Si no hay refes. La cuestión ahora es ver cuál es el otro que va bien. Por favor, me lo siento. Uma vez. Casi, Third, la cuestión. La cuestión, la cuestión, la cuestión, la cuestión. Tienes. Para empezar, la cuestión, la cuestión, la cuestión, la cuestión, la cuestión. ¡Eh, eh, no! La cuestión, la cuestión, la cuestión, la cuestión. Pero por Dios, ¿qué ha pasado? Se ha atascado Por lo menos la primera jugada Ha sido muy, pero que muy buena Y si la segunda puede mejorarse Podríamos sumar hasta cuatro Si hay suerte El juego es el que es Hoy parece que la cosa va de Pokémon de hielo Así que la pregunta ¿Qué es eso? ¿Hielo? En casa de maravilla hoy ¡Triple! Venga, vamos, segunda Venga, 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 no te caigas Ese era mi objetivo Si puedo ahora hacer algunas más Y asegurar si hay alguna posibilidad Hacer cuatro, dos O lo que sea, mejor ¡Segoy! ¡Vuelve a ser una! Tenía celo en las camisetas Por la sudadera Vale Solo han sido tres Esa se ha quedado ahí Va Lo que importa Es que lo he conseguido Y me lo llevo todo A ver si alguna no la tenía Alguna la tenía No hay problema He conseguido algunas nuevas De todos modos Por lo que el resultado final Después de 8 o 7 días Y vamos por 50 días de pelea Es 643 Lo que quiere decir que hemos sumado 92 insignias En solo 7 días Y encima ya estamos Por más de un tercio del desafío A solo 1187 insignias De la victoria absoluta ¿Qué les parece amigos? Vamos a ver el marcador Además tenemos 3 sets terminados De esta manera Vamos a ver 12 Mario Mario Amigo 12 4 Mario Kart 23 Mario & Luigi Yoshi 4 6 Zelda A Link to the Past 13 5 Mayoras 14 Wind Waker Twilight Princess 16 23 Triforce Brazos Rewire 20 Animal Crossing 4 Star Fox 13 Kirby 8 Poxboy 15 3% Fire Emblem 2% Píxeles Pokémon 14 Splatoon Ring Paradise 14 Tomodachi Life 2 1% Tunt Troopers 6% Amiibo 16% Monster Hunter Mega Man 17 Joker Watch 12 Batch Arcade 16 Lo que nos pone Aún más fuertes Bueno amigos Espero que os haya gustado Este episodio De Nintendo Batch Arcade Free Ya estamos a punto De llegar a 700 El ritmo No para El objetivo de 1831 Está cada vez más cercano De la aventura En el próximo episodio El día 23 De noviembre Madre mía ¿Cuánto podremos sumar? Ya lo veremos ¡Chao!